Yo ayer me fui a hacer unos controles y aproveché para pasar a verla a la ministra donde ya salió aprobada la compra de las cámaras de seguridad con todo lo que es la sala de monitoreo. ¿Esto es para Plaza Huíncul? Sí, son 32 cámaras. ¿32 cámaras entonces ya están compradas o se aprobó la licitación? Ya está aprobada la licitación para comprarlas. Para comprarlas. Sí, se van a comprarlas. Sé que en 60 días aproximadamente se termina el proceso licitatorio. ¿Estamos hablando de enero, febrero del año que viene? Puede ser, sí. ¿Se estarían instalando entonces? Se estarían instalando. Bien. ¿32 cámaras? ¿Ustedes tenían ya un plan, un dibujo de dónde se iban a colocar? Sí, eso ya están. Bueno, hoy también anduve recorriendo ya con gente de seguridad lo que quedó en su momento como para colocar las cámaras. Bien. ¿Va a haber cámaras en todos los barrios? En todos los barrios, puntos estratégicos que marcó la policía. Nosotros de todas formas queremos llegar con un plan de cámaras de 50 en toda la ciudad. Bien. ¿Los ingresos a las ciudades van a tener cámaras? Digo, ruta 22, ruta 17... Sí, yo cuando fui a Córdoba traje también un sistema que es de lectura de patente. Ajá. Que quiero ver si cómo... Se puede instrumentar. Sí, se puede instrumentar. ¿Y las cámaras de monitoreo del municipio habían empezado a monitorear el acceso a la ruta 22 entre la caminera y la plaza de las banderas en algún momento? No. No, eso es interno. Es interno en todos los sectores municipales. Ah, está bien. Interno. Eso es algo más interno del municipio. Bueno, y este sistema de cámara va a tener un centro de monitoreo que va a estar ubicado... Se estima que en barrio 1. En barrio 1. ¿Ahí donde está la brigada? No, en las gamelas arriba. Ah, está bien. Donde está la brigada va a quedar este centro de atención a víctima. A víctima. Bueno, pero terminemos con las gamelas. Venimos con este replanteo que también fue presentado por la policía, la parte logística, la infraestructura de la policía. Está bien. Bueno, y ahí el monitoreo, el centro de monitoreo va a estar manejado directamente por policía. ¿El municipio no lo va a utilizar? Nosotros trajimos un sistema de forma que se trabaja desde Córdoba, nos decían que... ¿Qué paralelo? Trabajarlo en conjunto, con control urbano desde el municipio y con policía, con oficiales. Así que articularlo en forma conjunta. Nosotros en Villa María vimos un centro que es el segundo de la provincia de Córdoba de 2.500 cámaras. Ah, miento. Y por eso, después de Córdoba capital es enorme. Y tienen cámaras hasta infrarrojas. Entonces, ¿qué es lo que te permite? Articular entre lo que es municipio o lo que es seguridad. Bien. ¿Van a ser cámaras, sistema de cámaras HD? Digo, porque hay algunas quejas respecto a la calidad de las imágenes que se toman el sistema de cámaras de Cutral Co. de Zapala. ¿Este va a ser HD? Y se va a buscar uno de los mejores. Claro, porque es nuevo. Entonces, lógicamente la tecnología avanza. Y como decís vos, avanza siempre. Entonces, vamos a estar con lo que mejor convenga. Lo último que salga. Exactamente. Bueno, y las cámaras van a servir, si las maneja la policía, lógicamente para prevención. Pero si las maneja Control Urbano, ¿también se van a hacer multas con las cámaras? Y para los dos sistemas va a ser aplicable. Para lo que es seguridad y para lo que es, más que nada, control de derroche de agua, de basura y todo eso. Bien. Y también de tránsito, digo, la salida de las escuelas y toda esa situación. Toda la situación. Bien. Bueno, usted decía 32 de base y otras 18 más que irían a suplementar, ¿qué parte de la ciudad? Y eso lo vamos a trabajar con seguridad más que nada. Directamente con policía. Sí, con policía.